Hola, y bienvenidos a Diez Minutos, la mejor estación de noticias en Argentina. Hoy es 2 de junio de 2008. Me llamo Ana. Y me llamo Juan Varríguez. Tenemos mucho para decir hoy, pero primero iremos a nuestro centro de cultura para la información sobre las lenguas de Argentina. Gracias, Juan. Anquea al español es la lengua oficial de la República de Argentina. El Guaraní, Quechua y Chilidengu o Mapudungón son tres de las lenguas indígenas de los Andes. Guaraní vino de las personas que vivieron en el este de la Argentina. La lengua Quechua viene de las personas que vivieron en la noreste parte de la Argentina. Los indígenas de Arucan que hablan Chilidengu o Mapudungón se quedaron en el centro y el oeste de Argentina. Es dudoso que encuentres a hablantes nativos de estas lenguas, porque hoy estas lenguas son muy raras. Pero si buscas mucho y estás decidido, las encontrarás en el inferior de las provincias. El gobierno de Argentina es una república democrática, dividida a tres partes, el ejecutivo, el judicial y el legislativo. La presidenta es Cristina Fernández de Kirchner y el vicepresidente es Julio Cobos. Argentina ha sido una colonia de España desde el siglo XVI hasta el año 1816, cuando Argentina declaró su independencia. Esto concluye nuestro centro de cultura. Ahora iremos a Francisco Guerra para los deportes. Gracias, Ana. Primero, el fútbol. Argentina tiene una historia de éxito en fútbol. Argentina tiene futbolistas de calidad nacional. Un futbolista que es posible que conoces es Diego Maradona. Diego Maradona es conocido porque inventó un truco de fútbol que ahora se llama la Maradona. Él jugó 91 partidos para el equipo de Argentina. Él también jugó para muchos clubes famosos del mundo, como Sevilla, Boca Juniors, Napoli y Barcelona. Maradona es conocido como una futbolista mejor del todo el mundo. Ahora no juega fútbol, pero es entrenador de equipo nacional de Argentina. Ahora, Argentina tiene al futbolista Lionel Messi, que es conocido el futbolista mejor del mundo. Juega para Barcelona y tiene muchos premios para estar al futbolista mejor del mundo. El otro deporte muy conocido es, en Argentina, es el pato. Es el deporte nacional de Argentina. Pato ha jugado como una mezcla de baloncesto y el polo. Hay dos trenes y tienes una bola, pero la bola fue un pato tradicionalmente. Necesitas lanzar la bola en el red. El partido es 48 minutos y el equipo que tiene más puntos cuando el partido termina es el ganador. El deporte fue prohibido porque una vez hubo violencia con cuchillas entre los jugadores, pero ahora es legal. El baloncesto también es muy famoso en Argentina. Argentina tiene una historia de baloncesto éxito. De entre 1948 y 1957, Argentina fue el equipo mejor del mundo, pero bajo la dictadura de Padre Amburo, el equipo sufriera y no fue un buen equipo. Pero ahora, otra vez tiene un equipo con mucho éxito. El equipo ganó los olímpicos en 2004 y ganó bronce en los olímpicos del 2008. Con esto, concluimos la tema de deportes. Gracias, Francisco. Y ahora es hora para la esquina de eventos. ¡Tiempo de eventos! ¡Tiempo de eventos! ¡Tiempo de eventos! ¡Ya! El 25 de mayo es el Día de Revolución de Mayo. Este evento celebra el primer gobierno independiente de Argentina y Buenos Aires. En mayo del año 1810, cuando Argentina está controlada por España, los argentinos forman su propio gobierno porque ellos no creían estar sujetos de José Bonaparte, que había conquistado España y sustituido el rey amado Ferdinand VII. Las personas de Argentina rebelaron y pelearon por una semana desde el 18 de mayo hasta el 25 de mayo. Esta fiesta se remonta al siglo XIX y es famosa en todas las partes de Argentina. Las personas de Argentina celebran con desfiles, música y comida tradicional. También hay una representación de la revolución. Muchas personas comen y beben chocolate caliente, churros y locro. Locro es un guiso de argentinos que es originado de los Andes. Consiste en muchos ingredientes diferentes, como maíz, frioles, chorizo y patatas. En Argentina es muy común añadir mondongo e intestino. También la transportación pública es gratis para ir a las celebraciones. Unos oficiales de gobierno a menudo vienen y pronuncian unos discursos. En dos años celebraremos el Bicentenario Aniversario de la Revolución. Argentina abra un centro cultural para mostrar exposiciones sobre la revolución. También Argentina reestablecerá los monumentos históricos y también creará estampillas y monedas especiales para celebrar el día. El festival está terminado con el canto del himno nacional. El Día de la Revolución es una fiesta hermosa que celebra la rica historia de Argentina y su viaje a la independencia. Ahora iremos a nuestra meteoróloga, Lisa Talb, para el clima. Buenos días. Ojalá que ustedes hayan gustado el clima caliente, pero terminará muy pronto. Un frente frío está llegado y la temperatura caerá 10 grados en los próximos días. Estará cerca de 50 grados, aproximadamente 45 grados cada día. Por la noche caerá y 35. Deben prepararse para el frío, porque se quedará así por tres días por lo menos. Habla aguaceros también, miércoles y viernes. Para el sábado, habremos tenido 7 pulgadas de lluvia, 8 o 9 en algunos lugares. Por favor, tengan cuidado cuando conduzcan, porque las carreteras están resbalizadas y neblinosas todos los días. Esta lluvia no será buena para las regiones que están más cerca de los ríos. Miles de personas ya han sido evacuadas en el mes pasado, porque grandes inundaciones los han obligado a abandonar sus casas. Desfortunadamente, la lluvia no se irá pronto, pero espero que lo haga. Muchas gracias, Lisa. Finalmente, iremos a nuestra esquina de películas para una revisión de una película muy famosa. El mes pasado, la película El Secreto de sus Ojos ganó un premio de la Academia a Mejor Película Extranjera. La película es un drama lleno de acción sobre la revelación de los misterios de un asesinato. Se centra en la historia del protagonista Benjamín Esposito. Es una historia de venganza donde Esposito busca al asesino de la esposa de su amigo. Toma una forma muy interesante, donde el protagonista está escribiendo una novela y solta hacia atrás y adelante entre el pasado y el presente. Dirigida por Juan José Campaniela. La película presenta actores como Ricardo Darín y Soledad Villamil. Aquí es el director para hablar de su película. Todos, demos la bienvenida a Juan José Campaniela. Hola. Hola, gracias, gracias. Hola, Victoria. Hola, Juan. La película tuya ha recibido muchos elogios de los críticos. ¿Dónde se casta su inspiración? Mi película se basa en la novela La Pregunta de sus Ojos, de Eduardo Sajeri. Sin embargo, la película también es acerca de la memoria, la verdad y los secretos, temas que yo desarrolla por mi cuenta. Usted ha hecho muchas películas exitosas. ¿Cuáles son sus planes para el futuro? He visitado trabajando con los programas estadounidenses como House y Law & Order. Creo que voy a seguir con eso. Tal vez algún día es posible que haría otra película. Muy bien, Juan. Gracias por la entrevista. Gracias por invitarme. Adiós. Adiós. Esto concluye en nuestro segmento de noticias. Me llamo Ana. Y me llamo Juan Barriguez. Me tengo en la clase, Argentina. Ok, I'm ready. Go, yeah, pot in this blazer, right? It'll... Awww. Stop! Ok, that's... Ha, ha, ha. There we go, I was just laughing. You ruined the shot. No, 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 no. It worked. No, 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 no. Shut up! Shut up! What? Did you do it? Yes, I can see... That's... That's... I can see it all the way. Shut up! Seriously? For vegans! For vegans! Hey, but... Hi! I'm going to be a newspaper. I think we're going to be a newspaper. I'm going to be a newspaper. I can't... I can't... Why... You have to scroll. I can't see. Ah, it's so much. Left. Down. It's like... To the right. A little more. It's like... Oh, my god. You can't do this. You're just a moron and you don't know your own mind. Yeah, you're right. I'm going. Actually, I'm going. Oh, all right. No, no, no. Oh, you're right. I'm going. Right now. Oh, you're right. No, 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 no. You memorized it. You memorized it. You memorized it. Right now. Recite em. Recite em. ¡Recepta! ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡Bug! ¡Bug!